Ojalá hubieran comido un poco en casa. Can, hijo, ¿aún no tienes hambre? ¿Quieres un beigel, amor? ¡Bedrille! ¿Ali? ¿Ese muchacho es el hijo de Suleiman? ¿Qué está haciendo aquí? Vamos, Bedrille. Se acabó tu estancia en Estapul. Oye, ¿a dónde llevas a mi hija? Le pedí tu mano a tu abuelo y aceptó. ¿Qué? Tendremos una boda. ¡Déjala! ¡Deja a mi hija! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué boda? ¿No te das cuenta que mi hija es una niña? Tengo su custodia y no permitiré que hagas esa atrocidad. ¡Déjala! Ay, suegra. Solo necesito el permiso de su padre para una boda. Pero ella no tiene. Ven, vamos. No harás nada con mi hija. Ella no es mayor de edad. Puedo hacer que te arresten por esto. ¡Basta! ¡No te metas! Prefiero ser la esposa de Ali que vivir en tu casa. Seré una dama, no sirvienta. Camina. Hijo, por favor, haz algo. Lo autorizó mi abuelo. No puedo hacer nada. Anda, Camina. ¿No entiendes? ¡Quiere ir conmigo! ¡Medrille! ¡Medrille, abre, hija! ¡Ya sal del auto! Por favor, hija, tienes que salir de ahí. ¡Medrille! Avanza, Salí. ¡Anda! ¡Hija! ¡Medrille! ¡No! ¡Medrille! ¡Oigan! ¡No avancen! ¡Detengan el auto! ¡No se vayan! ¡Medrille! 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 ¡Paren el auto, por favor! ¡Por favor! ¡Deténgan el auto! ¡Hija! ¡Mi amor! ¡Ayúdenme! ¡Medrille! ¡Medrille! ¡Ayúdenme! ¡Ayuda! ¡Medrille! ¡Medrille! ¡Mi niña! Gracias. ¿Guerperi? ¿Dónde es mi hogar? ¿Cómo te das cuenta que un sitio es tu hogar? ¿Es donde hay ese delicioso olor a pan horneado? ¿O cómo sabes dónde es tu hogar? ¿Con alguien conocido que te abre la puerta con una sonrisa? ¿O con quien te da abrazos reconfortantes? ¿Estaré destinada a vagar por siempre? Porque desde que papá murió no he tenido un hogar. Soy como un árbol sin raíces. Nunca me he aferrado a una tierra. Me balanceo de aquí para allá. Incapaz de resistir el viento. Pedrille. Pedrille. ¡Guerperi! ¡Guerperi! ¿Qué sucede? Kadir. Se llevaron a mi hija. ¿Quién se la llevó? El sobrino de Jacob. Se llevó a mi hija. Ali. Kadir, debemos hacer algo. Kadir, por favor, haz algo. Tenemos que hacer algo. ¡Oigan, muévanse de ahí! ¡Tenemos cosas que hacer! ¡Vamos! Levántate. ¡Vamos! Ven, siéntate aquí. Siéntate. Cálmate. Yo estoy aquí. No te preocupes. Dime qué ha pasado. ¿Eh? Pidieron el matrimonio a Pedrille y su abuelo la entregó. Ella subió al auto sin ninguna resistencia. Me quitarán a mi hija. Estoy a punto de enloquecer. Tranquila, tranquila. Cálmate. No te preocupes. La recuperaremos. ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo vamos a encontrarla? Se la llevaron. ¿Y tú no viste nada? ¿Ninguno de ustedes vio nada? ¿Nadie anotó la matrícula? Señor Kadir, necesita ayuda. ¿Qué pasó? Yo la anoté, señor. ¿Por qué no hizo nada para detenerlos, eh? Así no podrían llevársela. Oiga, solo anoté el número. Que no ven, no soy policía. Está bien, váyanse. ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡Retírense! ¡Váyanse! ¡Vamos! Ayúdame, Mehmet. Haz que se vayan. Vamos, chicos. ¡Vamos! ¡Muévanse! Reportaré la matrícula. Los encontrarán. No te preocupes. No puedo esperar. Ya no tengo tiempo. Van a su pueblo. ¿A dónde más podrían ir? Ellos van ahí. ¡Se va a casar con mi hija! Gulperi, tú tienes la custodia. No se puede casar con una menor de edad. Ten calma. Sí, legalmente así es. Pero la llevarán a su casa, la encerrarán y la hará su esposa aún así. ¡Abogado! ¿Qué? ¿Nos estás siguiendo? ¿Por qué siempre estás cerca? Gulperi. Mírame. Mírame, Gulperi. Reportaré la matrícula a la policía. Ali, ¿cómo se apellida? Dime. ¿También estás Kim? Pediré que informen en el aeropuerto. Anda. Ve a casa y espera a que te avise. No puedo. No puedo esperar. No puedo. No puedo. Ayuda a tu madre, Hassan. ¡Anda! ¡Vamos! Ve a casa con tu madre. Esperen a que les llame. Vamos. Los atraparán antes de que salgan de Estambul. No te preocupes. Ahora llamaré a la policía. Oficial habla Kadir Aydin. Siento molestarlo a esta hora, oficial. Voy a reportar el secuestro de una menor. Vedrilleta Skin. Es menor de edad. Tiene 17 años. ¿Vieron a esa mujer? No nos dejará en paz. ¡Está loca! Escúchame, Salih. Enciende el navegador. Y no te pierdas porque me conoces. Te mataré si te pierdes. Lo sé, señor. Lo sé. No se preocupe. Sé a dónde voy. Ya estamos muy cerca. Llegaremos muy pronto. Más te vale. ¿Pero no vamos a ir al pueblo? Cariño, deja todo en manos de tu esposo. Deja de pensar en eso. Saca tu tableta y ponte a ver los vestidos de novia. La ceremonia será pronto. ¿Sabes? Me mareé a verla. Los buscaré después. Sí, claro, como quieras. Oye, Vedrillé. Dijiste que nunca serías mía. Pero mira, lo conseguí. ¿Cierto? Alita Skin consigue lo que quiere. Sí. ¿Entiendes? ¡Vamos, Ali! ¡Acelera! Sí, señor. ¡Deprisa! ¿Hazan? Mi valiente nieto. ¿Qué pasó? Ali se la llevó. Sí. Bien. ¿Y qué hizo esa mujer? Entiendo. Está ahí y no puedes hablar. Escucha. Si sucede alguna otra cosa, escríbeme. Que no te descubran. Nos vemos. ¿Y ahora qué pasa, Jakub? ¿Qué sucede? ¿Eh? Sé que estás tramando algo. Ay, ya. Dímelo, por favor. ¿Esto se trata de mis nietos? Se trata de Ali. Fue por Vedrillé y vine hacia acá. Claro, si todo sale bien. No entiendo. ¿Casarás a Vedrillé con Ali? No lo sé. Ya veré. No lo hagas, Jakub. Te lo pido. Intento solucionar las cosas. Es malo para nosotros si ellos se quedan con esa mujer. ¿Sabes lo que pasará si se quedan con ella? Intentará lavarles el cerebro a tus nietos. Y todas nuestras mentiras se descubrirán. No crees que les contará. Les dirá. Que les escribió cartas. Que llamó todos los días. Que vino a nuestra puerta, pero la golpeé y la envié a vivir a Estambul. Nosotros, aún con los ojos cerrados, mujer, vemos que Gulperi necesita a sus hijos. ¿Crees que no lo verán? ¿Crees que no se darán cuenta? ¿Crees que tus nietos son imbéciles así como tú? No, espera. Silencio. Si yo digo que no hay otra forma, es porque es verdad. No, espera. No, espera. Oye, portera ¿Qué hacemos aquí? Si estás molesto conmigo, está bien Entiendo tu crueldad hacia mí ¿Pero qué hizo mal, Bedrille? Hasta parece que no quieres a tu hermana ¿Tú la quieres? ¿Quieres a Bedrille? ¿Esto quieres para ella? ¿Quieres que limpie los pisos como tú? ¿Y que después dé a luz a una buena para nada como tú? Ya mejor cállate ¿Sabes quién es Ali? Un hombre valiente Cuando camina por la calle, el piso tiembla Todos lo conocen Ella será la dueña de todo En lugar de una esclava como tú Así era tu padre, Hassan Pero mira, las cosas no son para siempre Yo era la dueña de la mansión Y ahora, limpio los pisos de este lugar La educación salvará a tu hermana No fugarse con Ali Lo único que necesita una mujer Es valerse por sí misma Si tiene una profesión No tendrá que inclinarse ante nadie Hassan, te lo ruego Si sabes algo al respecto, dímelo ¿A dónde se llevaron a tu hermana? Hijo, por favor, ayúdame El abuelo va a venir por nosotros Nos vamos de aquí, portera Abre los ojos y ve Hassan, no hagas esto ¿A dónde se llevaron a Bedrille? Estaba esperando noticias suyas, señor ¿Hallaron el vehículo? Vaya Son malas noticias Mi cliente se pondrá muy triste cuando se entere Gracias, oficial, gracias Maldita sea mi suerte Ahí viene tu amado abogado ¿Qué pasó? Hallaron el auto ¿Y? Lo abandonaron en un aparcamiento en Sariller Pero no había nadie Es obvio que cambiaron de auto ¿No tiene ninguna pista? Está registrado en una compañía de Estambul Pero no encuentra ninguna conexión con Alita Skin Lo peor es que hice que revisara las cámaras de seguridad Y dijeron que no podían identificarlos por la oscuridad Desafortunadamente no tenemos nada para culpar a Alita Skin Lo tienen que atrapar infragante Y de otra forma es complicado Ellos planearon todo meticulosamente antes de actuar ¿Pero cómo supieron que estábamos en el parque? ¿Quién crees que es mi abuelo? Los hombres del campo no son estúpidos ¿Sabías que yo también vengo de Taskinghan? Somos del mismo lugar Soy tan campesino como tu abuelo No permitiré que mi hija tenga el mismo destino que yo Estoy segura que ella lo hizo sin mala intención Pero no quiero que Bedrillese enfrente sola a ese peligro Ay, ahora no sé qué voy a hacer Kadir, ¿qué hacemos? Tienes razón Se la llevaron a Taskinghan Iremos por tu hija y regresaremos Oh, espera un momento Kan Arriba ¿A dónde van? Hassan A ayudar a tu madre ¿Ayudarla a qué cosa? Como su abogado El juicio terminó, abogado Así que mejor lárgate Hassan, silencio ¿Por qué lo haría? Crecí siendo el hijo de un hombre poderoso ¿Y quieres caminar por Taskinghan con este hombre? ¿Por quién me tomas, portera? Hassan, cállate, en serio ¡Ya basta! Tranquila, Gulperia, espera Cálmate Escucha No dejaré que tu madre vaya a Taskinghan Sola Ella necesita ayuda Necesita un abogado Alguien tiene que tratar con la policía Dime, ¿tú lo harás? No lo creo Yo elegiste tu lado, ¿no es verdad? Veo que a veces te funciona el cerebro Al fin alguien lo comprende Nunca querré a esta mujer Escúchame bien Khan Ven conmigo, hijo No digas cosas de las que te puedes arrepentir Mira a tu madre Está sufriendo ¿Por qué haces esto? En lugar de discutir, debemos tomar un avión e ir a Taskinghan Creo que eso me conviene Extraño a mis amigos Pero conozco tu nombre, abogado No le agradas a mi abuelo Y él siempre gana Veamos si se comporta igual con todos sus clientes ¿Sabes algo? Cuando mi madre nos crió, era madre soltera también Sé cómo te estás sintiendo Tengo una hija de tu edad Estoy acostumbrado Conozco todas esas rabietas Las tolero Pero tu madre es mi amiga de la infancia Lamento ver cómo la estás tratando Amiga de la infancia Dices que se conocen muy bien ¿Cierto? Vamos Gulperi Anda Vamos a tomar un taxi Deprisa ¡Taxi! Nos habrían detenido si hubieran volado, ¿cierto? Me van a devolver a mi hija Tienen el nombre de Debrillé en todas las entradas y salidas Aviones, trenes, autobuses Intentan usar cualquiera de ellos, los atraparán Como dijiste, debieron irse en el auto Recuperaremos a Bedrillé, no te preocupes Sí, pero ¿cómo, Kadir? ¿Qué tal si sale lastimada? Y si ella pierde la confianza en mí, entonces no querrá regresar Lo haremos Estoy seguro de eso Adelante, por favor Cuatro boletos para el primer vuelo a Taskinghan, por favor Por supuesto El primer vuelo es a las 7.30 de la mañana ¿Antes no tiene otro vuelo? Por desgracia, no En auto llegarán antes que nosotros, será tarde Lo lograremos Lo haremos Quiero los boletos Claro ¿Me permiten sus identificaciones? Hermano, ¿ahora qué sucede? Lo que sucede es esto Vamos a casa Esta noche cenaremos los platillos de mamá Kadir Con los abuelos Disfrutaremos una buena noche de sueño En nuestras camas En nuestro hogar Es lo único que nos debe importar ¿Y mi hermana? ¿Y tu hermana se va a casar? Vivirá como una princesa No te preocupes, anda Vamos a sentarnos Vamos a sentarnos Vamos a sentarnos ¿Por qué no se ha encontrado? Solo falta una hora. No has podido dormir nada. Al menos vamos por un café para que te recuperes. ¿Cómo voy a dormir, Kadir? Al menos antes mis hijos estaban a salvo en la casa de la familia de su padre. Ahora no sé dónde ni cómo está mi hija. Estoy desesperada. ¿Cómo voy a estar en paz si Bedrille no está aquí? Si Artemis no estuviera contigo, ¿cómo te sentirías al respecto? Tienes razón. Lo entiendo. Muchas gracias por el café. ¿Hermana? ¿Hijo? Hijo, no tengas miedo. Tu mamá está aquí a tu lado. Solo tuviste una pesadilla. Estamos en el aeropuerto. Vamos por tu hermana, cariño. Pero aún falta para salir, vuelve a dormir. ¿Quieres que te arrope? No, gracias. ¿Por qué? Porque quiero ir al baño. Se durmió. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, yo puedo llevarte. Bueno, yo puedo llevarte. No quiero. ¿Por qué? Bedrille siempre me lleva. Hasta mi hermana también. Incluso mi abuela. Pero no quiero que me lleves. Porque tú eres una extraña. No digas eso, cariño. Yo te traje al mundo. ¿Cómo podría ser una extraña para ti, amor? Hijo, ¿estás bien? Suéltame. No puedo. ¿Quién te dijo que no puedes? Todos me dicen. ¿Y tú lo quieres de esa forma? No lo sé. Está bien. Entonces caminaré a tu lado. ¿Te parece? Claro. Voy contigo. Pasajeros del vuelo 203. Esta es la última llamada para abordar. Por favor, diríganse a la puerta 400. Pasajeros del vuelo 203. Esta es la última llamada para abordar. Por favor, diríganse a la puerta 400. La policía podrá entrar a la casa. Yo sé dónde vive Ali. Espera. Vamos a pensarlo. Ya arreglé el traslado. ¡Qué bueno! ¡Mi tierra! ¡Te pertenezco! Me rindo ante ti. Juro que no deseaba otra cosa más que esto. Me trajeron de regreso a mi hogar antes de 24 horas. Gracias. No estés triste. No lo tomes personal. Solo intenta llamar la atención. Es muy joven. No estoy triste. Pero me doy cuenta que me cuesta mucho que mis hijos se sientan bien a mi lado. Florán, se sentirán bien. No te preocupes. Tú tienes ese poder. Vamos. Hassan. Si ya te pasó tu momento de nostalgia, debemos irnos. Vamos, hijo. Anda. Portera. Mira, mejor no te metas conmigo. Estamos aquí por tu hija. No te distraigas, Gulperi. Sube. Sí, muy bien. Nos haremos cargo. Ah, mire. Dile al señor que ellos ya llegaron. Bienvenido, señor Hassan. Muchas gracias, amigo Beysel. Dile al señor Yacub que tenemos que hablar. ¡Señor Yacub! ¡Viene por mi hija! ¡Abra la puerta! ¡Llama a tu señor! ¡Anda! ¡Abra la puerta! ¡Ábrame ya! ¡Abrame ya! ¿Qué quieres? Dime qué es todo este escándalo. Llama a tu padre. Devuélvanme ahora a mi hija o traeré a todo Tazquin Han a su puerta. Ya deja de soñar. Estambul te hizo perder la cabeza, Gulperi. Llama a tu padre ahora. ¿Qué pasa? ¿Quién tocó la puerta? ¿Qué pasa? ¿No fue suficiente con que te llevaras a mis niños? ¿Ahora qué más quieres? ¿Dónde está mi hija? Ya me cansé de todos sus engaños. Buscaré en toda su casa con la policía. Le juro que no permitiré que tenga un momento para estar en paz. ¡No juegue conmigo! ¿Y mi hija dónde está?